Esta canción No puedo jamar mis ausencias Puedo mejorar mi flaqueza Si quieres caminar conmigo Te voy a amar hasta el infinito No puedo bajarte en la luna Si puedo llevarte hasta ella No puedo bajarte a una estrella Si puedo tratarte como una bella Como una bella Eso yo te pido Ven a mí Yo estoy siempre para ti Y hago todo para que estés feliz Conmigo vos y mi amor Pero yo te pido por favor ven a mí No puedo cambiar mis costumbres Puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si tienes frío Pero puedo ser tu abrigo No puedo entregarte el mundo Si puedo llevarte a donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra Si puedo tratarte como una princesa Como una princesa Eso yo te pido Ven a mí Yo estoy siempre para ti Y hago todo para que estés feliz Conmigo vos y mi amor Pero yo te pido Por favor ven a mí Yo no sé No sé qué decirte Y no lo sé No lo sé No lo sé Y qué hacer ¿Qué hacer? ¿Para qué te conformes? Con lo que soy Con lo que tengo Con lo que te puedo dar Eso ahora te pido Ven a mí Ven a mí Yo estoy siempre para ti De ti hago todo Para que estés feliz Conmigo vos y mi amor Yo te pido Yo te pido Eso yo te pido Ven a mí Ven a mí Yo estoy siempre para ti Y hago todo para que estés feliz Conmigo vos y mi amor Eso yo te pido Por favor ven a mí